Válvula jack, ¿cómo saber si funciona, qué fallas provoca y cómo calibrarla? Si tu motor se acelera sin razón alguna o se apaga de repente, es probable que la válvula jack de tu motor esté dañada. Ve el video hasta el final para decirte qué otros fallos provoca y déjame tu opinión en la parte de los comentarios. Bienvenidos a este nuevo video donde explicaremos qué función tiene la válvula jack, cómo saber si está en buen estado, cómo darle mantenimiento y por último cómo calibrarla. Pero primero hay que saber su funcionamiento y el propósito de este componente en tu auto. La válvula se puede decir que regula la entrada de aire a la admisión manteniendo la marcha mínima. Es una pieza importante para que tu motor esté estable. La función es muy básica, prácticamente es un perno que se contrae o se alarga según lo requiere el motor. Esto normalmente pasa cuando aceleras, la mariposa abre y la válvula jack cierra el paso y al revés. Pero cuando se llega a atorar o descalibrar, ya que es una pieza mecánica, los fallos que puede provocar son revoluciones inestables de motor, ya que en diferentes momentos de su funcionamiento se atora y deja pasar más o menos aire afectando la mezcla aire-gasolina y más importante la combustión. Por lo mismo, excesivo consumo de gasolina y testigo de motor o check engine. Para verificar su funcionamiento, solo falta desmontarla y una vez afuera es importante que aún se encuentre conectada. Acelerar y desacelerar para ver de manera física cómo se contrae el perno. Por último, medir la distancia entre la base del vástago y la base del perno. Con ese dato podrás verificar si la válvula funciona correctamente. Ya para terminar con el video, la forma más sencilla para calibrarla es abrir el switch de encendido, esperar unos segundos y cerrarlo nuevamente, varias veces. Esto hará que la computadora regrese los sensores a su funcionamiento base. Si la información del video te sirvió, déjame tu like, un comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte.